Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de este canal, su canal Cryptonomy. En el día de hoy quiero transmitirles la preocupación que me está generando Binance por los hechos que les voy a relatar en este video. Este video no constituye ningún tipo de recomendación, consejo de inversión, asesoría financiera, nada de esto. Solo quiero compartirles la situación que estoy viviendo con Binance para que ustedes tomen esta información, la revisen, la analizan, la miren, si aplican para sus propios escenarios o no. No quiero ser ni alarmista, ni incendiario, ni nada de este tipo de cosas. Simplemente los hechos como son. Paso por decir que el día de ayer mil dólares fueron eliminados de mi cuenta, no fueron ni transferidos ni retirados. Quiero aclarar eso para que no se dé lugar a ningún tipo de suposición. Si uno va, ahorita ya les voy a mostrar todo dentro de mi back office, pero quiero hacerles como una introducción y ponerlos en contexto. Segundo, nunca he estado de acuerdo con el mercado de futuros. Detesto el tema de los futuros. Y ustedes, si son seguidores del canal, lo han venido comprobando a lo largo de estos más de un año y medio que llevo transmitiendo. Nunca he estado de acuerdo con los futuros. Los futuros para mí son apuestas. Yo no soy apostador. Soy inversor y soy trader. Pero no soy apostador. Lo tengo absolutamente claro y lo dejo. Lo cito desde el comienzo para que no haya lugar a malas interpretaciones ni a suposiciones. La parte de seguridad de mi cuenta tiene todo lo posible. Por eso inicio con este pantallazo. Ustedes pueden ver que está activo el factor de autenticación de dos factores. Está activo el Google a través de Auti. Tengo el Google Authenticator. Tengo la verificación vía mensaje de texto y tengo la verificación activa vía correo electrónico. Toda la parte de seguridad arriba está el signo o el chulo en verde para validar que esto está así. Lo segundo que quiero mostrarles es que cuando yo entro en Wallet Overview me muestra que dentro del backoffice de Binance tenemos unas wallets. El movimiento de balance entre wallets única y exclusivamente se puede hacer desde este backoffice. Esto lo quiero también dejar absolutamente claro. Si yo quiero mover estos 1200 que es lo que quedó. El total me robaron 1000 dólares y ya les explico cómo es el modus operandi de esta operación. Si yo quiero mover liquidez de una wallet a otra tengo que hacerlo. Por ejemplo, el caso fue con Futuros. Voy a explicarlo. Miren lo primero que me dice cuando entro a la wallet de Futuros. Para iniciar a operar transfiera assets dentro de su cuenta de Futuros para poder operar. Entonces tengo que venir a hacer una transferencia y moverlo de mi Wallet Spot a la wallet de Futuros. Ojo con esto. Se tiene que hacer desde el backoffice. Vía API este movimiento no se puede hacer. A menos de que le dé un permiso para eso. Pero les estoy diciendo nunca en mis APIs habilité Futuros ni transferencias ni retiros. Eso es. Y lo he dicho hasta el cansancio y tengo varios videos explicando esto. La respuesta que me han dado los agentes es que se hizo vía API y que fue culpa de una mala creación del API. Entonces los pongo aquí para que ustedes se den cuenta del escenario que tenemos acá y lo delicado del tema. Entonces queda claro que para que haya liquidez en una de estas wallets tengo que moverlo desde mi backoffice. Ahora entremos al tema de las APIs. Tuve que eliminar todas las APIs hasta que se analice y me den una respuesta por parte del equipo de seguridad de Binance para determinar qué es lo que pasó. Hago este video para que todos ustedes estén informados, alertados y tomen sus precauciones de acuerdo a lo que ustedes consideren. Por eso aquí en este momento no aparece ni una sola API. Tuve que eliminarlas ayer todas con esta función. Tenía tres APIs vigentes que era el API de Armibot, el API de Finandi y el API del Snowball Bot. Esas tres. Ninguna de esas tres requiere o trabaja con Futuros porque a mí me encanta es el arbitraje triangular de alta frecuencia. Yo con Futuros nunca he trabajado. Cuando nosotros creamos un API, por defecto esta primera opción está creada. Tengo un video explicando esto. Digamos que aquí le voy a poner el nombre. Y una vez que creo y coloco el nombre, vamos a ver que se requiere de las tres confirmaciones. Vean. Esto no es que cualquiera puede crear un API sin que yo le dé permiso o sin que yo esté en control. Entonces, esto es lo que más me preocupa del tema de seguridad con Binance. ¿Cómo es posible que una API que no tiene permisos para operar en Futuros, realice operaciones en Futuros? 7, 58, 489. Y ahora obtengo el código BIA. Esto lo hago de esta manera por que mi interés es que todos estén en contexto. Tomen esta información. Obvio que esta API la estoy publicando aquí en el video, pero no va a quedar. No es la que voy a usar. Simplemente es para fines educativos. Entonces, aquí entro en editar restricciones. Coloco la restricción. Esto es una dirección que me estoy inventando solo para habilitar este proceso. Tengo varios videos en el canal explicando cómo se crea un API. Y ustedes se van a dar cuenta que no es la primera vez que estoy creando un API porque es lo que el agente de soporte me dio a entender. Aquí únicamente se está habilitando Spot Margin Trading. Nada de Futuros, miren. Futuros es aparte y nada de retiros, nada de transferencias o permisos universales para transferencias, nada de habilitar opciones europeas, ni absolutamente nada más. Solo está habilitado la lectura y el Spot Margin Trading. Únicamente esos dos. Si solo están habilitados esos dos, ¿cómo es posible que del balance que tengo en mi billetera Spot, como lo pueden ver aquí, miren. Todo está en mi billetera Spot. Había en 1849 BUSD, 450 dólares y el resto en B&B. Y no necesito que mi Snowball tenga nada más. Pongo los Tether porque como a veces hay muchos pares en Tether, entonces para agilizar al bot y no ponerlo a comprar, sino que de una vez disponga de lo que ya hay. Esa es mi estrategia. Y así está. ¿Cómo es posible que sin habilitar vía API los Futuros, se pasen los fondos de una Wallet, que es la Fiat Unspot, y se pase a Futuros? Entonces, voy a eliminar esta API porque ahorita no voy a crear nada. Pero es para efectos del video. Ahora miren ustedes esto. Si yo entro aquí a la Wallet de Futuros, en la Wallet de Futuros no me muestra ningún asset ni ningún balance. Pero cuando entro aquí a ver las transacciones en el histórico, entonces entro aquí en Orders y entro en Futuros, miren, Futuros. Entonces, aquí sí me aparecen unas órdenes, ya vamos a ver. Estas son órdenes abiertas, este es el historial de órdenes. Y les cuento cómo me di cuenta. Ayer aquí en mi país era festivo, yo puse mi celular en modo avión para poder tener unas horas de descanso. Cuando abrí ya en la tarde-noche, como sobre las seis de la tarde, abrí mi Telegram y empiezo a ver esto. Mire las anomalías y si no es por Telegram y el bot de Finandy, no me doy cuenta de nada de esto. Hasta aquí 20 de marzo, esta operación la hizo el Snowball, que es Spot, mire, es Spot. Y de aquí para en adelante, desde las 2 y 35 p.m. en adelante, se abren estas operaciones de Futuros. Perdón. Se abren unas operaciones de Futuros, mire, Futuros, Futuros, Futuros. Me di cuenta sobre las seis de la tarde y ya era tarde. Y les explico, para mí, desde mi punto de vista, mi conclusión, esto es un ataque interno. Esto es una forma en que algún funcionario de soporte técnico con acceso privilegiado o con funciones de administrador utiliza este tipo de forma de robar dinero. ¿Cómo se lo roban? No lo transfieren, no lo retiran. Pero acuérdense que los futuros son apuestas. Y las apuestas, yo no he conocido el primer casino en el que el usuario salga ganando y el casino pierda. La casa siempre gana. Y así es muy fácil de bajar o robarse el balance de nuestra cuenta de Binance. ¿Por qué? Porque como es una apuesta, digamos, yo aposté a que subía y bajó de precios de una perdí. Y aquí lo que me impactó más es que vi una operación de $1,200. Imagínense ustedes una operación de $1,200. No sé con qué apalancamiento. Le pueden vaciar a uno la cuenta en segundos. Si yo le pongo un apalancamiento de 5X, ya estoy... Esos $1,200 ya son $6,000. Así de fácil. Mira aquí, precio... Yo veo una operación de $1,200. No sé dónde la tengo. Ahorita la miramos. Pero para mí esa es la forma en que operan. Mira, aquí aparecen $14,000, $15,000. Pero si yo pongo una operación... De $14,000 o $15,000... Perdón, esta no es. Debe ser aquí en Trade History. Mirenla. Una operación de futuros A que el precio de Bitcoin Va a bajar. A esta le apuntan $2,182 dólares. A esta $8,95 dólares. $3,498 dólares. ¿Cómo se abren estas operaciones vía API? Es lo que les estoy exigiendo a los de Binance que me aclaren y me expliquen. Yo no realicé ninguna de estas operaciones. Yo no realicé ninguna de estas operaciones. Ninguna. Y las APIs que tenía, ninguna tenía rol ni permiso de futuros. Entonces, esto es lo que quería contarles, explicarles. Aquí hay algo muy extraño. Si no es por el bot de Finandi, no me doy cuenta, no me percato de esto. El punto es que al final del día estoy perdiendo $1,000 dólares de mi cuenta. Así, se esfumaron. Miren todas estas operaciones de futuros. Ni Finandi, ni el Snowball, ni el Arbibot operan futuros. Bueno, Finandi lo puede hacer. Aquí lo podemos ver. Pero sí y solo sí, yo le doy permiso al API. El API que yo, las tres APIs que tenía en funcionamiento, ninguna tenía habilitado futuros. Ninguna. Entonces, esto es lo que a mí más me preocupa del tema. ¿Por qué? ¿De dónde sacó? Primero, ¿de dónde sacó el permiso para mover de mi wallet de Spot? Fiat and Spot a futuros. ¿Cómo lo hizo? Necesito que eso me lo aclare Binance porque esto es... Esta ya es la etapa, mejor dicho. Y esto me produjo toda la desconfianza en este exchange. Total desconfianza en este exchange. Y dependiendo de la respuesta que me den y la solución que me den, decido ahora, intenté ayer, al ver esto, intenté retirar, intenté retirar mis fondos y no me los deja tocar. Miren, les tengo las evidencias de todo. Le tomé pantallazo y le he grabado todo y le mandé a Binance. Aquí tengo las evidencias de todas las APIs. Ninguna tenía futuros. Miren. Esta es del Arbibot, esta es del Snowball, ninguna tenía futuros y además tenían restricciones de acceso vía IP. ¿Cómo carajos movieron esto? ¿Cómo? Intenté retirar ayer o convertir y no me deja. Este es el problema de un exchange centralizado, señores. Este es el bendito problema de los exchange centralizados. Estamos a merced de que estos desgraciados, si quieren, hagan esto con nuestras cuentas. Y fácilmente mil dólares desaparecieron de mi cuenta. ¿Con cuánto esfuerzo uno trabaja haciendo arbitraje, trading, serio, sin robar a nadie, sin estar haciendo apuestas, sin cargarse de karma? Y estos desgraciados con una operación, dos operaciones. Y como la casa siempre gana, no necesitan ni retirar ni transferir. Entonces, repito, este video es netamente informativo. Cada uno de ustedes toma sus propias decisiones. Ustedes son los absolutos y únicos responsables del manejo que le den a sus cuentas y de lo que hagan con Binance. Pero para mí esto ya es algo muy delicado. Estoy esperando. Aquí tengo en el chat, les muestro en vivo. Tengo el soporte. Esperando que me digan algo. Ayer me ofusqué y les dije de todo. Porque es un abuso. ¿A quién le va a gustar que le roben mil dólares de esta manera tan miserable? Y miren cómo es el chat. Uno tiene que esperarlos a ellos, lo que les dé la bendita gana en responder. Yo aquí llevo cuatro minutos sin responder y pueden cerrar el chat y ya me lo han cerrado. El chat anterior lo estaba haciendo una vez. Y aquí está la evidencia que me lo cerraron. Tuve que volver a abrir la sesión. Afortunadamente tengo el ID del chat anterior. Les mostré todo. Y retomamos. Y este señor me está atendiendo en español. Ya les contaré cómo es el desenlace de esto. Simplemente quise mostrarle las evidencias, mostrarle los hechos, ponerlos en contexto. Y cada uno de ustedes revisará su escenario y decidirá qué hacer para evitar una situación como esta. Espero que a nadie de mis suscriptores del canal y a nadie de los compradores del Snowball les esté ocurriendo algo como esto. Simplemente tomen sus medidas. Protéjanse y esta es la información que quería compartirles.